A decir a Sunamita de prepararse, de salir donde estaba, porque en este lugar tiene que tener hambre de 7 años. Y Sunamita tocó a toda su familia que fuera a vivir en otro país, en el país de los filisteos. Y después de 7 años, Sunamita volvió, volvió, iba y levantó, iba a arreglar sus bienes que dejó durante 7 años. Pero encontró ahí, encontró ahí a otro que descedió por él, había así, que descedió por Sunamita. En el ser, se conversaba con el rey, dijo, tú no has escuchado el buen trabajo que hizo Eliseo. Y el rey, revivió a un niño. Y el rey se interesó en esta historia. Mientras hablaba, mientras hablaba, la mujer Sunamita entró. Y dijo, señor, esta mujer, esta mujer que es, que su hijo revivió. Y el rey se interesó y preguntó a esa mujer, ¿qué era Sunamita? De verdad, su hijo revivió y Sunamita le empezó a contar la historia. Entonces, fuimos como un mediador, aquí así, que hizo mediar. Y el rey dijo que, que recuerda todos sus bienes, desde que Díaz salió, durante 7 años hasta hoy. Entonces, fuimos esa historia, como un mediador, entre Sunamita, que Díaz salió, amén. Estamos aquí, estamos entendiendo, como un mediador debe ser, gloria a Jesús. El pastor está aquí, los jueves. Dijo, ¿cómo podemos hacer como buenos abogados? Como nosotros, cristianos. Solamente venimos y venimos, escuchamos la palabra de Dios. Después, llegamos allí, donde están los gentiles, los paganos. Que no sabemos, que no sabemos cómo hacer nada. Que no sabemos ser mediadores. Que no sabemos ser antecesores. Pero debemos ser un buen antecesor. Seus sabía, así como hizo, estaba en medio de Sunamita y el rey. Y Sunamita recuperó todos sus bienes, y toda su casa, y todos sus paganos. Y pasó, me dice, después pasó a un sinal también, que era de rey, estaba enfermo. El rey, escuchó que venía, que dice, y mandó a su siervo, para ir a preguntar si esa enfermedad debe de acabar. Amén. Amén. Si esa enfermedad debe de acabar. El que tenía enfermo era Abelander, y que el siervo que mandó a ser. Pero que casualidad, mientras iba, se encontró, pues el siervo de Dios le dice, y que mandó a mi hijo. Mi señor me había mandado para preguntarte, para preguntarte si su enfermedad va a terminar. Y el siervo le dijo, y el siervo le dijo, que su enfermedad terminará. Pero a mí, el señor le dijo, me está revelando que va a morir. Amén. Y ese, y el siervo, el siervo, el siervo, ficou en sus ojos, apenas, apenas empezó a llorar. Cuando lloraba, amenazé, le pregunté, pero mi señor, ¿y por qué lloras? Él le dijo, porque puede decir la maldad que va a ser al hijo, el hijo que dice a él. Debemos de ir y fijar, algunas personas, algunas personas, tal vez, solamente de vez, te encuentras con maldad que va a ser a la iglesia. Encuentras con maldad que va, iba a ir, chismoyar ahí fuera, para solamente ir a ir a la iglesia. Amados, tenemos al deseo, a llorar por Israel, porque sabía, cuando va a morir, cuando se murió, apenas, apenas, a ver ayer, en su lugar, reinó, a ser que hacía mal a Israel. Por eso, como nosotros, abogados, antecesor, debemos orar por la iglesia, para que la iglesia esté en paz, para que la iglesia, que iba adelante. Como yo nace, yo solamente le digo, levántate. Levántate. Va solamente a decir cosas en el nive. No sabía que Dios es Dios de misericordia. No sabía que Dios es Dios que cambia las cosas. Él solamente iba. Es un pensamiento para oír, para no estar en presencia de Dios. Hermanos, como escuchamos siempre aquí, mi teoría, todos nosotros somos yo más. Tal vez, ojo, tal vez, cuando vamos fuera, no hablamos del Señor. Tal vez, cuando no vamos fuera, tenemos miedo de decir que soy un cristiano. Pero ese, pero los pacanos, tal vez, nos preguntan, ¿qué oficio tenemos? Porque vemos, hay zonas, ese es marinero, le preguntan, ¿qué? ¿Cuál es tu oficio? ¿Cuál es tu oficio? ¿De qué pueblo eres? Hoy también el Señor nos pregunta, pues, a su oración, ¿cuál es tu oficio como cristiano? ¿Eres mediador? ¿Eres el decesor? ¿Amén? ¿Cuál es tu oficio? ¿Cuál es tu pueblo? Si eres un pagano, o eres cristiano, o cuál es tu pueblo, cuál es tu país. ¿Amén? Somos mediador de Cristo. Gloria a Jesús. Vamos a orar. Vamos a decir, Señor Dios, yo quiero ser un buen mediador de tu iglesia. Quiero ser un buen mediador como cristiano que soy. No me dejes más a huir como Jonas. No me dejes más a no ser un buen mediador. Señor, dame fuerza. En nombre de Jesús, donemos. gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Solamente debemos dejar la palabra de arrepentimiento y misericordia. Como Jonas, el Señor le dio el cargo de solamente a ir a denigre para que el pueblo se arrepiente. Dejemos de que va la palabra de arrepentimiento y misericordia. Miribau necesita palabra de arrepentimiento y misericordia. ¿Y dónde estamos los cristianos? Estamos escondiéndonos. Estamos orinconándonos. Solamente si venimos de la iglesia somos cristianos. Si salimos ya no somos cristianos. Dejemos de llegar la palabra de arrepentimiento en nuestras familias, en nuestras casas, en nuestros niños. La palabra de arrepentimiento y misericordia. Aleluya, gloria a Jesús. Señor, damos fuerza, Señor, para llevar la palabra de arrepentimiento y misericordia. El pueblo, el pueblo está muriendo, Señor, a los que nos está esperando para que nosotros hablamos más de ti. Señor, damos fuerza, damos, Señor, entendimiento para saber que ya, para saber que nosotros somos el decesor de Cristo en nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Gloria, Señor. Señor, estamos aquí, Padre, de misericordia de nosotros, Señor. Danos de fuerza, danos de esa fuerza, Señor, para llevar a los que dicen la palabra de arrepentimiento, Jesús. Que nos seamos unos cristianos que no saben hablar de tu palabra. En nombre de Jesús, gloria a ti, Señor, amén. 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 Voy a llamar los músicos para llevarnos en adoración en nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria, Señor. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Amén. Másar y emoción. Másar y emoción. Y a Driver. Másar y emoción. Aw Terra. Gracias XP니까 Bhagavad Gera. Gracias para el que nos has Drew Rosa. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Esa llamada. Esa llamada será que tú llamarás a cada uno en su nombre. Tú llamarás al padre a su nombre. Tú llamarás a la mujer a su nombre. Tú llamarás al hijo a su nombre. Nadie responderá por su hijo. Nadie responderá por su padre. Nadie responderá por su padre. Sea tu hijo sea tu padre. Cada uno vaya a responder porque escuchará su nombre. Padre gracias porque ese número que tenemos será realmente real. Tócalo. Tócanos Señor. Quita la distracción. Si tú has llamado a cada uno, tú lo has llamado. Tú no llamas a nadie porque eres hijo de tal. Nadie es hijo de Dios porque eres hijo de pastores. La palabra dice, somos hijos de Dios si creemos en ti. Bendice la iglesia. Bendice esa buena palabra. Ayúdanos para terminar este año y ser convencido que cuando tú llamaras, allí estaremos para responder el nombre de Jesús. Como solo pueblo, todos digamos gracias a Señor Jesús. Gracias a Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Amén. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!